De las canciones clásicas que traemos amigos Los Hijos del R, La Huella Mía Para todos ustedes, muchas gracias, dice Desde aquel día en que se marchó Me dijo vuelvo por ti mi amor Y aquel cariño jamás volvió Sus juramentos y sus promesas Palabras falsas y sin valor Quisiera odiarla pero no puedo Porque hago daño en mi corazón Y arriba sabrás como a Cristian Y al ingeniero parcial Buena distancia o puertas y no Tus enemigos para el amor Me dijo vuelvo por ti mi amor Y aquel cariño jamás volvió Y si he tratado olvidar mis besos Yo sé que nunca lo logrará Aunque los labios hayan probado La Huella Mía Estapada está